25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región Soho, diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas sanguas orgánicas Libre de hormonas De esteroides y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Y Porque no da lo mismo por quien votar Conoce a los candidatos a escribir la nueva constitución Para Chile Sus ideas y propuestas en CiudadanoEmpoderado.cl Presentan Sin Filtros ¿Qué tal señoras y señores? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Inicia Sin Filtros Aquí a través de las pantallas de Vive Ustedes ya lo saben, pueden participar activamente a través de nuestras cuentas Twitter e Instagram Lo hacen en Sin Filtros-TV Y por supuesto, ahí mismo en YouTube La misma dirección para todos Todos los programas quedan albergados en ese lugar Hoy tenemos un tremendo tema De conversación Así es que Prepárense Sírvanse algo Si es que quieren Porque conversamos de libertad de expresión En el día de hoy Hay que instalar límites Al libre tránsito De ideas Opiniones A través de los medios de difusión pública ¿Qué dice la constitución a este respecto? ¿Cuáles son los derechos que se resguardan en nuestra carta fundamental a este respecto? Vamos a estar conversando con dos candidatos Aparte de nuestro panel, por supuesto, estable Que están con toda la pila En el día de hoy Tenemos a dos candidatos que Curiosamente O sea, no es tan curioso Pero no nos había pasado antes Pertenecen al mismo distrito Así es que Ellos están en competencia De alguna manera Así es que Vamos a ver Cómo se plantean en torno a este tema Habrá que sumar a la constitución Algún tipo de articulado especial Tomando en cuenta el campeo de las redes Por ejemplo En el día de hoy Que es una situación nueva Para el tránsito de las opiniones y percepciones De las personas que ahí participan ¿No? Para dar contexto Como siempre Partimos el programa Este es el informe Del día de hoy Hace solo algunas semanas El mundo era testigo De episodios inéditos Vinculados a la libertad de expresión Twitter Apagaba la cuenta Del presidente de los Estados Unidos Bajo la idea De considerar sus mensajes Potencialmente engañosos Donald Trump Retrucaba Anunciando decretos Que regularían Las redes sociales En defensa De la libertad de expresión Mientras tanto En Argentina La Universidad de Buenos Aires Reaccionó Ante una ola La de feroces críticas En redes sociales Cancelando la participación Del ex ministro de justicia De Bolsonaro Sergio Moro De una charla virtual También En defensa De la libertad de expresión En la declaración De los derechos Del hombre Y del ciudadano De 1789 Se lee textual La libre comunicación De pensamientos Y opiniones Es uno de los derechos Más valiosos Del hombre Por consiguiente Cualquier ciudadano Puede hablar Escribir E imprimir Libremente Siempre y cuando Responda del abuso De esta libertad En los casos Determinados por la ley En nuestra constitución La libertad de expresión Se encuentra definida En gran parte En el artículo 19 Número 12 Y se entiende Como la libertad De emitir Opinión Y la de informar Sin censura previa En cualquier forma Y por cualquier medio También Se indica Que la ley En ningún caso Podrá establecer Un monopolio estatal Sobre los medios De comunicación social La redacción De una nueva constitución Implica Además La construcción De un nuevo pacto social Ese acuerdo En relación A la libertad De expresión Supone límites ¿Tiene esta forma De libertad Fronteras Nítidas Claras Y definidas? En Chile Los límites De la libertad De expresión Están fijados Por ley Sí Porque cualquier Tipo de información Falsa Que sea emitida Puede ser Eventualmente Sujeta de un castigo Además Está muy presente Lo vinculado A la incitación Al odio Que en el fondo Define hasta dónde Se puede llegar Con la libertad De expresión Esto ha provocado Un debate generoso Sobre si ese tipo De expresiones Tiene que ser sujeto A una censura previa O a una condena Posterior El ordenamiento chileno Lo que fija Es una condena Ex post No una censura previa Entonces ¿Debemos por ejemplo Regular las redes sociales Como anunciaba Trump En pos de proteger La libertad de expresión? Estas y otras preguntas Serán tema de debate En Sin Film Muy bien Ahí están expuestas Parte de las preguntas Que vamos a intentar Contestar en el día de hoy Con nuestros panelistas estables Y también por supuesto Con nuestros invitados Que como les contábamos Hace un segundo Compiten Van por el mismo distrito Así es que Vamos a ver Cómo se plantean Respecto al tema Que nos convoca Libertad de expresión En el día de hoy Queremos saber Qué dice la carta fundamental En el día de hoy Respecto de este tema Y por supuesto Qué nuevo articulado Se podría incorporar Tomando en cuenta Que han surgido Las redes sociales Con mucha fuerza Y es una situación Y un escenario nuevo Para el libre tránsito De ideas, perspectivas Opiniones, etcétera ¿Quién opina Permanentemente Y cada vez que lo hace Se produce un movimiento Tectónico Es el señor Francisco Javier Orrego ¿Qué tal Francisco? ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas gracias Por recibirme en el programa Un día más Pero yo creo que Cuando yo hablo No le importa a nadie Hay que ser sincero Hay que ser sincero Oye, Francisco Donde pone el ojo Pone la bala Impresionante Sus opiniones Lo certero Lo artero Muchas veces Hay cierta gente Que dice Es agresivo Francisco Desagradable No, no, no Eso yo no lo podría Decir así Porque nosotros Tenemos una relación Ya a esta altura Entonces no podría Decir que es desagradable Así que Bienvenido Que le vaya muy muy bien Vamos a hablar De qué hay en la Constitución Al día de hoy Respecto de este tema Quiero saludar En la otra esquina Quizás el más Yo no sé Si será el más joven De este panel Lo podríamos discutir En unos minutos más Al menos tiene Como una suerte De baby face Entonces uno dice Ah, es muy joven Es muy joven Nico Carvajal ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Guzmán Nico Carvajal Pero Guzmán el bueno A la parte Guzmán el bueno Guzmán el bueno Bueno, ahí ya De alguna manera Deja entrever Desde dónde habla Desde los liberales Desde los liberales De nuevo trato De nuevo trato Exactamente Tal cual Ya estamos marcando presencia Hace unos días Presentamos Bueno, se anunció Que se va a presentar Un proyecto de reforma Constitucional Desde nuevo trato Para condonar el CAE Mira Así que ya Hace tiempo que andan Atrás de eso Algunos integrantes de ahí Algo bueno Algo bueno Bien ahí Vamos a ver Qué es lo que ocurre Con todo eso Señoras y señores Desde Convergencia Social Del Frente Amplio Que estuvo desde la Génesis Y me salió un gallito Incluso Y otro De emoción Irina Caramanos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida Muy bien Muy bien Muchas gracias Qué bueno Y periodista Ha estado en muchos medios De comunicación TVN Radio Bio Bio Y hoy día en Fundación Nuevamente Así se llama, ¿no? Magdalena Miller Así se llama Y así me llamo yo Hola Iván ¿Cómo estás? Muy bien Muy bienvenida Gracias Para las personas Que ven este programa Siempre se habrán dado cuenta Que hicimos una modificación De los lugares y todo Es para, digamos Una cosa estética Simplemente No, siempre tiene algo De fondo Pero no lo puedo revelar No puedo revelar ¿Cuál es el sentido De que hayamos cambiado puestos? No, bueno Quédense con la duda Veo que no le interesa Le dar lo mismo Lo que estoy planteando Bueno Comencemos con la conversación Del día de hoy Quiero partir contigo Francisco Justamente ¿Qué tenemos en el día de hoy? ¿Qué dice la Constitución? Usted que es un estudioso De ella Respecto a la libertad de expresión Me gustó mucho El video introductorio De este programa Esa referencia Que siempre hay que hacer A la Declaración Universal De Derechos del Hombre Y del Ciudadano De 1789 Donde se consagra este derecho Y que se ha repetido Históricamente En nuestras cartas fundamentales En la actualidad Nuestra Constitución Tiene una regulación Bien buena Respecto a la libertad de expresión Artículo 19 Número 12 Donde se consagra El derecho a opinar A informar Con un adjetivo Que para mí Es fundamental Que es la Sin censura previa Eso yo creo Que hay que mantenerlo Ojalá se siga Replicando En nuestros próximos Tectos constitucionales Y hay otro tipo De disposiciones En este mismo articulado Por ejemplo Respecto a que no puede haber Un monopolio estatal Por parte de los medios De comunicación El derecho que tienen Las personas Que se sientan afectadas Por ejemplo Por una declaración pública A que el medio De comunicación Se retracte Respecto a lo que Están diciendo De tu persona El derecho Por ejemplo De la universidad A tener sus medios De comunicación Y también Un consejo nacional De televisión Que en la práctica Vela porque los contenidos Que salen públicamente Vayan acorde Con lo que establece La constitución Y la calificación Cinematográfica También es súper importante Vamos a ver el tema De la concentración De medios En el día de hoy Porque si bien No es el Estado En este caso El que los concentra Si hay muchos grupos Privados Digamos Que tienen bastantes medios En su poder Y ha sido Un tremendo tema Sin duda Nico Hay una oportunidad Se presenta Una alternativa Tomando en cuenta Lo que ha pasado Con las redes Por ejemplo Que se han venido A convertir En un depositario De opiniones Muchas veces Juicios Prejuicios Etcétera Etcétera Como para Avanzar un poquito más Y regular quizás Desde la constitución Lo que ahí ocurre Sí No sé si tanto Desde la constitución Pero en materia De libertades expresivas En general Libertad de expresión Y libertad de prensa Estas libertades En sentido negativo Plantean Una abstención Del Estado Para ingerir En estos medios Pero esta abstención Del Estado Ha debilitado El posicionamiento Del mismo Y ha permitido Que el mercado En definitiva Ya tú lo adelantabas Algo A través de La concentración De las propiedades O Privilegiando El avisaje Por sobre el contenido O Primando las utilidades Por sobre Las líneas editoriales Hagan que En definitiva Disminuya un poco O se concentre En determinadas manos Las libertades expresivas Y eso ocurre Y está ocurriendo También Con las redes sociales Así que Algo de ello Podría decir La constitución A propósito También de algo Que conversamos De los derechos Digitales O sea Algo podemos avanzar Pero es necesario Que estas libertades expresivas Se sigan consagrando En la constitución Sobre todo Porque son base De nuestro sistema Democrático Para opinar Informarse Deliberar Y controlar Al gobierno Que es fundamental Hay un proyecto De ley Que está en el Senado En el día de hoy Que sanciona La incitación Al odio Y a todas las personas Que nieguen Los crímenes De la dictadura En Chile Eso todavía no es ley Pero está ahí Se está Pero quedó durmiendo Iván Sí Está Como hablaron La otra vez Quedó durmiendo Y no tiene fecha Para volver a reponerse Porque se objetó El artículo primero Me parece Y ya con eso Ya como quedó El proyecto Quedó durmiendo Y cercenado Quedó durmiendo Y cercenado En el sueño eterno ¿A usted qué le parece Que haya quedado Durmiendo ese proyecto De ley? A ver Es que yo creo Que hay poca gente Como Carmen Hertz Que quería sancionar Con pena Penalmente Digamos Con cárcel A cualquiera Que negara La violación De derechos humanos Solo en la dictadura Del general Pinochet O sea No era Al que negara Violación De los derechos humanos En Rusia Ni en Venezuela Ni en Cuba Todo eso daba lo mismo Solo para Chile Entonces Mira La verdad Que fue transversal El repudio A esa iniciativa Porque en democracia Las ideas Se debaten Y se discuten Con conversación Con debate Y no con cárcel Pero desde tu perspectiva Hacer una apología Por ejemplo De manera pública La figura Del dictador Augusto Pinochet En Chile hoy ¿Es permitido? ¿Te parece que es válido? Me parece que es totalmente válido Y la persona que imita Esa opinión Se atendrá A todas las consecuencias sociales En una de esas Hasta alguien Le podría poner un juicio Por no estar de acuerdo Pero de ahí A censurar A que alguien No lo pueda decir Me parece aberrante Estamos en democracia Y todas las opiniones Son bienvenidas ¿A ti qué te parece Irina? Yo estoy de acuerdo Con que Hay que primero Velar por la libertad De expresión Creo que hay un límite O una diferencia Cuando se habla De violación De los derechos humanos Como las que ocurrieron En dictadura Y el permiso De hacer apologías O de fundar partidos políticos Por ejemplo Que se autoentiendan Como Digamos Que sean negacionistas Expresamente Es un problema También que lo han visto Otros países Y que por ende Si se han buscado Formas de sancionar Aquello Y yo estoy a favor De eso En el sentido De que el desprecio A la vida Me parece que No es parte De una opinión Netamente Porque significa Limitar Digamos Condenar Y incitar Al odio Por ende A otras personas Que fueron en su momento Perseguidas Por motivos políticos Por ejemplo Y yo creo que El tema de Para ponerlo En términos más simples Desearle la muerte O permitir la muerte O incitar O producirle la muerte Y la desaparición A personas Por una diferencia política Me parece que Escapa De un marco democrático Cual debemos defender O sea Desde tu perspectiva Un partido como el republicano Por ejemplo No podría constituirse En Chile Creo que El partido republicano Tiene graves problemas Que Además Muy inteligentemente No No expresa O no escribe De manera Explícita Como en su fundación Sin embargo Los videos Y otros tipos De expresiones Incitan al odio De hecho O sea De partida Pasan por Digamos Providencia Pegándole palos A la gente Porque sí Pero quiero aclarar Que no hay desprecio A la vida En eso O sea Hay solamente Una explicación De un contexto Con el que tú Puedes estar de acuerdo O no de acuerdo Pero se mató A miles de personas Pero estás Pero estás O construir Pero ahí Te metiste En otro tema Yo creo Para gran parte De la población ¿Y por qué no se aplican Las acciones legales Correspondientes? Yo no siendo republicano Pero entendiendo Que es un partido Con el cual comparto Afinidad ideológica En bastantes materias Nunca he visto Una apología A la violencia Al odio O a la muerte Por el contrario Somos todos muy probidas No has visto suficiente El video Puede ser Magdalena ¿Tú estarías de acuerdo Con matar a gente Por motivos políticos? Pero ¿cómo? No No voy a estar de acuerdo Con eso Estoy diciendo Que a la gente Que estaba dirigido Ese proyecto Es gente Que explica Y no justifica Explica Esto que pasó Por un contexto Previo Sí, claro Obviamente Que no se escribió Por eso La incitación al odio Porque el odio Está penado En toda la legislación Por lo demás Nuestra constitución Tiene un artículo Que es bastante claro El 19 número 15 En el que se condena Abiertamente Aquellos partidos políticos Que velen Por una incitación al odio O por la desestabilización Del régimen democrático Que viene a ser Un poquito La caída De lo que era El antiguo artículo 8 De la constitución Que proscribía El partido comunista Y aquellos partidos Que velaran Por la lucha de clases Entonces nuestra constitución Al menos Primero garantiza El multipartidismo Que es una cuestión básica En toda democracia Que cualquier persona Se pueda organizar Y defender sus ideales De forma común Pero también se hace responsable De aquellos que se pasan De la raya Y también en el 19 Número 12 Se condena O se establece La responsabilidad Por ejemplo En Alemania En donde si está Establecido La limitación De la incitación Al odio Etcétera Y que los partidos No puedan autodefinirse Como nazis Por ejemplo Sin embargo No pudieron Y por eso La constitución Tiene límites Lo hemos hablado Muchas veces acá Porque justamente Fue posible Que en Alemania Se hicieran mapas En Google Digamos Mostrando cuáles eran Las casas de inmigrantes Para poder ir a quemarlas Eso sucedió Y el gobierno alemán No pudo hacer mucho al respecto Porque justamente Hay un entramado Entre la constitución Y la política Que tenemos que Y la legislativa Que tenemos que abordar Incluso posterior a la constitución Eso quiero que conversemos Interesante Porque la constitución de Alemania Efectivamente Una de sus pocas cláusulas pétreas Que no se pueden modificar Son aquellas que tiendan A por ejemplo Velar por régimen totalitario Autoritario En donde claramente Podemos sumar Al nazismo Al fascismo Y obviamente al comunismo Muy bien Va a ser tema de conversación En los próximos minutos Porque vamos a incorporar A nuestros panelistas A nuestros invitados Más bien A nuestros panelistas Ya están incorporados Hace bastante rato Y vamos a llevar Lo quiero que lo llevemos Bien a la libertad de expresión Quiero que nos concentremos En el tema de La circulación de opiniones Y juicio A través de los medios De comunicación Hablamos de concentración De medios En minutos Nada más Antes de presentar A nuestros invitados Del día de hoy Te cuento que Cuando los sitios web Y las aplicaciones móviles Te resultan amigables Te permitan encontrar Y hacer lo que requieres De manera muy simple E intuitiva Dejándote una muy buena impresión Eso es Experiencia de usuario Y Soho Es la líder Empresa en América Latina En experiencia de usuario Justamente Mejorar la experiencia De tu sitio Mejorar tus ventas Y resultados Ingresa a Soho Y solicita una reunión Por Whatsapp Fantástico Lo puedes hacer Por Whatsapp Así de fácil Nomás Tener la asesoría Y el trabajo De Soho En tu empresa Nosotros hacemos la pausa Y a la vuelta Ya van a estar Nuestros dos invitados Candidatos A la convención Constitucional Del mismo distrito O sea Van a estar En competencia Vamos a ver Que es lo que piensan Respecto a la libertad De expresión Sus límites Y sus contornos Hacemos la pausa Muy breve Y seguimos con más Sin filtros Acá en Vive Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios Que usamos frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios De e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Seguimos haciendo Sin filtros Aquí a través De las pantallas De Vive Recuerda Que tú participas De esta conversación A través De nuestro Twitter Y a través De nuestro Instagram Lo haces en Sin filtros Y en bajo TV Así de fácil Y luego Si quieres ver El programa Otra vez O te lo perdiste Y todo Queda albergado En nuestro canal De YouTube Bajo la misma dirección Todo muy fácil Y sencillo Lo presentamos A nuestros invitados Del día de hoy Él es abogado Trabaja en el estudio Query Fue fundador Y dirigente De Sembrar Chile Actualmente es candidato Por el Distrito 8 El señor Tomás Guevara Nos acompaña Tomás ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias Todo bien Un candidato joven Se ve a simple vista Uno de los más jóvenes Tomás Debe estar Sí Debe ser uno De los más jóvenes ¿Y qué te bajó? Mira Yo creo que es fundamental La renovación Y por eso Yo creo que Chile Necesita Y hay un deber Para que los jóvenes Participemos Jóvenes que estemos Preparados Que tengamos Ideas claras Pero también La real disposición De llegar a acuerdo Vamos a conocer Sus ideas Respecto a la libertad De expresión Nuestro próximo invitado Periodista Comentarista De espectáculos Ligado al mundo De la cultura Al mundo de la ópera Al mundo del cine Crítico Durante mucho tiempo No tan solo en Chile Sino que en el extranjero También es candidato Independiente Por el distrito 8 El señor René Naranjo Está en Sin Filtros ¿Qué tal? René Naranjo Gracias Iván Por invitarme Por venir a este programa Saludos a todo el panel Muy joven Toda una renovación La misma renovación Que queremos llevar a la política Porque ese es el mandato De la gente El 25 de octubre Hubo dos mandatos claros Las respuestas Que puso la gente En el voto ¿No es cierto? Nueva constitución O sea Cambio Cambios profundos Una nueva concepción De lo que debe ser El Estado En la República de Chile Y el otro mandato No los mismos de siempre ¿No es cierto? Caras nuevas Caras distintas O quizás Caras que venimos Personas que venimos Desde otro ámbito ¿No es cierto? En este caso Del periodismo Del trabajo Que tiene que ver Con el mundo cultural ¿Te fijas? Entonces Voces nuevas Para representar Este mandato Este mandato Que nos dio la ciudadanía De decir Queremos Otro Chile Queremos un Chile mejor Un Chile sin abusos ¿No es cierto? Un Chile más justo Y es el llamado Al cual Yo siento Que estoy Concurriendo En este distrito 8 Maipú Cerrillos Quilicura Tiltil Colina Lampa Y Estación Central Eso es Ahí estoy Es el momento Que se te olvida uno Esto no puede pasar Que es enorme Se quedó uno René Buahuel Buahuel Tienes razón Quiero saludar Quiero saludar A toda la gente Quiero saludar A toda la gente De las 8 comunes Porque es un distrito Muy muy grande Más de 1.600.000 personas Que van a tener en el voto Ahí el 11 de abril Una herramienta muy importante René quiero partir contigo En tu condición de colega Periodista Quisiera saber Si te parece que La nueva constitución Da una oportunidad Para regular O para Para Y liberar También o desregular La libertad De expresión En Chile ¿Se puede plantear Cualquier cosa En honor a la libertad De expresión René? Esas son preguntas Como ustedes comentaban antes Que es muy urgente hoy El debate está Bien álgido Al respecto Porque las constituciones Como decía acá El panelista Francisco Francisco Tienen siempre este articulado Que garantiza La libertad De expresión Sin censura previa Eso es bastante Difundido Viene de la revolución francesa ¿No es cierto? Pero hoy aparecen Grupos que propugnan El odio Yo creo que ahí tenemos Un problema importante Y por eso No me extraña Que haya en el Senado Una ley Que justamente Castiga la incitación Al odio Yo creo que La incitación al odio Corrompe la democracia Y puede tener Consecuencias Muy fatídicas Por ejemplo En términos de Generar odio Y animosidad Violenta Contra grupos De la sociedad O contra personas Me parece que eso Es un abuso De la libertad De expresión ¿Te parece que se podría Consignar Constitucionalmente Entonces darle Un mayor rango A la incitación Al odio Yo estaría En el caso De ser electo Por decir Que la incitación Al odio Vulnera La libertad De expresión Porque afecta La convivencia Democrática ¿Tú estás de acuerdo Tomás Con eso? Quizás darle Un rango Constitucional Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Ibar En proteger La democracia La libertad De expresión Y sobre todo Prohibir Y castigar La incitación Al odio Ahora bien No porque nosotros Quieramos como sociedad Prohibir la incitación Al odio Necesariamente El mecanismo Adecuado Es la penalización Como se está discutiendo Actualmente Y lo conversaban En el panel Anterior Yo creo que Si es que nosotros Queremos tomar la decisión Como sociedad De penalizar Y tipificar Penalmente Cierta Apología A la dictadura O No reconocimiento De la grave vulneración De los derechos humanos Que sucedieron En nuestro país Tenemos que Ver cuál es el mecanismo Más idóneo Y también Cuál es el mecanismo Más proporcional Para cumplir ese objetivo Entonces Muchas veces Se confunde Lo popular Con lo correcto Y yo creo que Tenemos que ser responsables En tener esta discusión Tanto a nivel Constitucional Como a nivel Ciudadano Y de políticas públicas Y por eso Agradezco Esta instancia De efectivamente Velar Por un respeto A los derechos De las personas En equilibrio Con la protección De la democracia Y con prohibir En el fondo La incitación Al odio Yo creo que La materia penal No me quedo claro ¿Cuál es el mecanismo Entonces? Mira yo creo Porque dice La penalización No es Y luego Tira una idea Pero Gracias por tu pregunta Déjame hacerme cargo Efectivamente La penalización Es la mayor forma Que tenemos como sociedad De castigar Y proteger Ciertos bienes jurídicos ¿No es cierto? En este caso La protección De la democracia Y el reconocimiento De los derechos humanos Ahora bien Yo creo Que Como sociedad No nos corresponde Empezar A tipificar Cualquier cosa O cualquier bien jurídico Penalizado Si bien Es Un bien jurídico Importante Existen otros mecanismos Más adecuados Para conseguir El mismo objetivo Como por ejemplo Tenemos que Tenemos que Avanzar En el tema De la educación Y en la memoria Hoy día En Chile Los políticos De los últimos años Y la La generación Que ha gobernado El último tiempo Ha avanzado En el sentido Contrario Al cual debería ser La dirección correcta ¿Y cuál es esa? Se ha limitado La educación cívica Se ha Se han eliminado Y restringido Las clases de historia Perdona Estoy de acuerdo Hay que mejorar La educación en Chile Y hay que tener Una memoria Porque la memoria Construye La identidad La cohesión social Pero hay que castigar Creo yo El odio O sea La difusión del odio Que hoy en las redes sociales Tiene una amplificación Muy grande Si eso es lo que pasa Si antes cuando Tú estabas en la casa Y de repente Viste Que había alguien Que se ponía Un poco Un poco caliente Por un tema Y empezaba Oye Estos gallos Pero estaba en la casa Eso no pasaba de allí Eso no pasaba de hacer Una conversación Entre cinco personas O la familia Después decía Ya cálmese Tata Tranquilo Tata Terminaba un joven En Viña del Mar Si no recuerdo Mal no recuerdo Por Rodelillo Por un crimen de odio Por su condición gay Y eso Puede ser fomentado Por grupos Y termina En crímenes O sea Eso Es súper distinto A emitir una opinión En un circuito privado Entonces Ahí tienes Un acto De difusión De expresión Que puede terminar En crímenes Para qué hablar De La apología De los crímenes De la dictadura Porque a veces Se dice eufemísticamente Violación a los derechos humanos Aquí hubo crímenes brutales Aquí se tiró A la gente De helicópteros Vivas Al mar Amarrada con un riel Eso pasó en Chile Eso pasó aquí Y tiene responsables Y cuando tú haces Apología De ese crimen brutal Estás afectando La democracia René Viván Yo creo que el tema es Todos vamos a estar de acuerdo En que la incitación al odio Ese es un límite Que no se puede pasar Ahora ¿Qué es Una incitación al odio? Al odio Es donde vamos a diferir Porque si yo Quiero explicar Como hablábamos Con el proyecto Que tuvo Una crítica transversal Fue muy poca gente La que defendió Ese proyecto Y por eso quedó En stand-by En el Senado No es que vuelva En marzo Ese proyecto Si tratar de explicar Lo que pasó Lo que pasó O que pasaron El rol social Es libertad Es libertad de acceso Es libertad O sea Es derecho A las comunicaciones Y a la información Es decir Que las audiencias Es decir Las personas Puedan también Expresarse Y para eso Sino que también Mayor fiscalización Que es un rol fundamental Que cumplen hoy día También los medios De comunicación Ahora bien Existen distintas Políticas públicas Que pueden ayudar A avanzar En esa dirección Hoy día en Chile Tenemos ciertos fondos Como el fondo De fortalecimiento Que ayuda A medios locales A emprender Y a desarrollar Su proyecto En las distintas comunidades También existen Ciertas iniciativas Y yo creo que hay que Avanzar en esa dirección Para generar Innovación En la comunicación Hoy día Las redes sociales Y las distintas Plataformas de comunicación Son fundamentales Y tenemos que apuntar Como Estado A bajar las barreras De entrada Para que más actores Puedan participar De esta industria Que es tan importante Como es la comunicación ¿Debe haber una defensoría Por ejemplo De audiencia? ¿Una institución Un poco más fuerte Que tenga más facultades? ¿Como el CNTV por ejemplo? ¿Como el Consejo de Televisión? No, yo creo que más Pensando en un ministerio Estás hablando De contenidos mínimos ¿Cierto? Como que contenidos mínimos Por ciertos medios de comunicación Que exista la obligación Por parte de transmitir Cierto contenido En ciertos medios de comunicación Por ejemplo Eso es lo que ve Yo ahí tengo que manifestar Una política totalmente contraria A ver Porque Cuando ya empezamos A imponer Centro de informaciones Cuando ya se Estás hablando de otra cosa Estás hablando de las comunidades Y cuál es el acceso A comunicarse que tienen No estoy solo hablando De lo que el CNTV regula De cuál es el porcentaje Del horario No, no, te hablo solamente De cuando por ejemplo Se establezca la obligación De un medio de comunicación Por ejemplo radial De transmitir cierta cantidad De horas de música chilena Que ya es una ¡Qué horror! Como ocurre en Chile Eso ya le digo Exacto Y hemos visto que lamentablemente El mercado no reacciona bien A este tipo de medidas Y hemos visto medios de comunicación Cerrar O sea, yo lamento mucho Por ejemplo Que Radio Cero Haya tenido que dejar de transmitir Porque no era rentable Económicamente Y cuando empezamos A establecer estos mínimos Y atentamos Contra lo que es el libre mercado Yo tiendo a pensar Que no estamos avanzando En la senda correcta Me pasa lo mismo Con todo lo que es Liar esta información Cuando ya me empiezan a limitar Y que no sea la sociedad En su conjunto La que sea de Carlos A ver, a ver De determinar los contenidos El mercado no regula todo Ya lo sabemos Lo hemos visto en Chile El libre mercado No es un regulador Democrático ni justo Y una de las cosas Que ocurre en Chile hoy Más seria A mi juicio En los medios Es la concentración De la propiedad ¿Qué ocurre? Que grandes fortunas Grandes empresarios Empresarios con muchísimo patrimonio Muy ricos Es decir Algunos de ellos De los más ricos De Latinoamérica Y del mundo incluso Poseen medios de comunicación Asociados a bancos A empresas de retail Como ocurre en el caso De Luxich En el Canal 13 Del grupo Betia En el Mega En fin Otro canal como Televisión Que está asociado A una gran cadena Internacional estadounidense Como Warner Media Que son los tres grandes Productores de contenido Del mundo ¿No es cierto? Entonces Van concentrando Todo el poder Y eso No es favorable A la democracia A mi me gusta mucho Lo que está pasando Con los medios sociales Por ejemplo Donde por las redes Podemos tener una cantidad Inlaborable Las redes sociales Han venido a liberar Mucha de esta presión Y es lo mismo Antes Y eso es muy bueno Antes tu no podías Compartir Digamos Algunas experiencias O opiniones Y ahora si lo puedes hacer Y crear tu comunidad Y compartirla en internet Y general Pero las propiedades De los medios De los grandes medios De comunicación Están concentradas En Chile De manera que A mí me parece Que no es justa Debiera existir Un giro único O sea Si yo tengo Un medio de comunicación No puedo tener un banco Eso no funciona En la práctica Porque hay que ser Cuando en la industria Es que se ha tratado De implementar Un giro único Existen muchos mecanismos Legales Para que eso no funcione Yo creo Que no es un problema Que un grupo empresarial Tenga participación Y pueda ejercer Su libertad De expresión Ya sea Por medio de canales Medios digitales Prensa escrita Radial Etcétera El problema Es cuando se genera Concentración Con lo que pasa Acá en Chile Con el mercado Sí, pero René Son dos problemas distintos Que yo creo Que hay que separarlos Y tratarlos Como cuestiones diferentes Y por lo mismo Con soluciones diferentes Entonces Si queremos velar Porque no exista Concentración De los distintos actores Del mercado Bien, hagámoslo Y conversémoslo En esa elección Pero si creemos Que es un problema Que las personas Que tienen más patrimonio O que participan En otra industria Puedan también ejercer Su libertad de expresión Entonces Ahí no estamos En la misma línea No, no, no Si pueden ejercer La libertad de expresión Lo que pasa es que Además de canales de televisión Tienen radios Tienen Participan En todo el ámbito De la comunicación Y eso está ligado A un poder económico Que es Absolutamente desigual Y por otro lado Tenemos un estado debilitado Con un canal de TV Donde Recuerdenlo Sí, claro Han echado la mitad De la gente ¿Dónde te viene? Pero es que no son Hermanitos de la caridad Estamos volviando Ese problema Se tienen que financiar Es que para generar Un equilibrio El estado Tiene que financiar Entonces de manera potente Y veraz Pero finalmente Real Un canal de televisión De verdad Lo que pasa es que Con la concentración Se tiende La concentración ¿Afecta la libertad De expresión, Nico? Sí, por supuesto Porque se tiende A la uniformidad De contenidos En la uniformidad Cuando hay Por ejemplo En prensa escrita Los dos grupos Más poderosos Corríjame ustedes Copesa y el Mercurio Queda uno nomás Claro Queda uno nomás Y tiende a la uniformidad No se ven Visiones diversas Salvo Cuando está entregado A la voluntad Del controlador Del medio de comunicación Por lo tanto Si el controlador Del medio de comunicación Quiere difundir La pluralidad De opiniones Así lo permite Pero si no lo quiere No lo hace Y eso es muy peligroso Para la democracia Pero no somos nosotros Los que elegimos finalmente Yo tengo un control remoto Yo puedo apagar la tele Puedo cambiarme de canal Tengo internet hoy en día Puedo revisar un medio Que me gusta Un medio que no me gusta Si yo quiero informarme No tengo muchas opciones No podemos empoderar A la sociedad civil Pero parece que no hay Muchas opciones Estamos hablando de la oferta No de la demanda Yo he dicho que hay muchas ofertas Muchas, muchas ofertas De hecho Tiendo a pensar el contrario Que la derecha No estamos representando Los medios Está medido, Pacho Está estudiado No hay medios oficiales Pero si te puedes informar De todas las formas Porque no por nada Chile bajó en el ranking De libertad de expresión De 80 al lugar 33 Se han hecho muchísimos estudios Tanto de la relatoría Como también de reporteros Sin frontera Me parece que se llama En donde se ha dicho Ya en muchos tonos Y con la pura defensa De la defensoría popular En Chile De que comunicadores sociales Que se enfrentan A zonas de conflicto Como por ejemplo El Walmapu La Araucanía Como quieran decirle Es donde se está generando Un conflicto Que implica Al Estado chileno Que quizás No quieren mostrar En prensa O al principio Del estallido social Cuando tampoco Se mostraban Todas las violaciones A los derechos humanos Que se estaban llevando A cabo en Providencia Y recién después Porque por el rating También los matinales Empezaron a agarrarlo Pero no está asegurada El trabajo periodístico O de los comunicadores sociales Para poder mostrar Esas realidades De hecho se confiscan Discos duros Etcétera O sea hay un montón De casos Al respecto Y creo que también Hay que referirse Un poco A qué significa eso Como si estamos hablando De que hay una gran oferta No tiene nada que ver Con que lo quieras ver Tiene que ver Con qué es lo que está sucediendo La gente tiene El derecho A informarse Sobre lo que está ocurriendo En su país Y por ende Tomar otras decisiones Porque si solo mostramos Lo que el gobierno Está haciendo bien En la tele Obviamente eso incide En las elecciones Entonces tenemos que mostrar Todo lo que está sucediendo Para que la gente pueda Pero tú estás diciendo Que eso pasa Solo se ve lo que el gobierno Quiere que tú veas En su mayoría En los canales de televisión Ha cambiado El gobierno y el poder económico Que suelen juntarse Como ocurre ahora Actualmente Hoy 2021 en Chile O sea cuando hay escándalos Cuando hay escándalos económicos Por ejemplo Escándalos de colusión Que afectan a determinadas empresas Y esas empresas Son las que pagan publicidad Para un determinado Medio de comunicación Evidentemente Ese medio de comunicación No hay incentivo Para que Muestre esa noticia Hay un problema Con el financiamiento De todos los medios De comunicación Estoy de acuerdo Pero es otro paso Decir que solo vemos Lo que el gobierno Quiere que tú veas Eso es una caricatura Que yo creo que se usa Se usa mucho Pero hay que Hay que efectivamente Relevar Y poner eso en su lugar Y decir que efectivamente Es una caricatura O sea para el caso De los gobiernos De Bachelet No pasaba Por cierto Era breve Espera un segundo Tenemos que hacer una pausa Tenemos que hacer una pausa Muy breve Guárdate lo que ibas a plantear Vamos a seguir conversando A la vuelta Tenemos las preguntas De nuestros panelistas A nuestros invitados Así que Vayan transformando Si quieren Sus opiniones O si les quedó algo En el tintero En preguntas Para nuestros invitados Del día de hoy Antes les cuento Que llegó a Chile La primera cadena De hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger Las mejores hamburguesas De carne angus Naturales De la más alta calidad Libre de hormonas Antibióticos Y esteroides Además con la mejor Hamburguesa vegana La Impossible Burger A base de plantas Y raíces también Encuéntralas en Apoquindo 4900 Terraza Opnium Síguenos en Instagram Bite Me Organic Burger Ahí con el Arroba antes Para que le funcione La cosa Y para estas elecciones Del 11 de abril No solo se eligen Convencionales constituyentes También compiten Alcaldes concejales Y los nuevos Gobernadores regionales Son muchos los candidatos Que están haciendo campaña En la www.ciudadanoempoderado.cl Accedes al mayor Catálogo De candidatos Por distrito Las ideas que impulsan Reseñas biográficas Toda la información Que requieres Está ahí Vota informado www.ciudadanoempoderado.cl Hacemos la pausa Y seguimos debatiendo Libertad de expresión Nos convoca hoy En Sin Filtros A través de Vive Y a seguir Ya volvemos Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos Frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años potenciando La presencia en internet De grandes empresas De la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Nuestras manos Nuestras manos dan seguridad Trabajan Crean En nuestras manos Está la protección Lavándolas Nos cuidamos entre todos Nuevo Rexona antibacterial Elimina el 99,9% De las bacterias Rexona No te abandones Ahora también Rexona antibacterial Alcohol and spray Y aerosol Manos protegidas Más en todo momento Más en todo momento Es natural Que cuando cortas con alguien Te quieras cortar el pelo Cortar por lo sano Es cortar con algo Que no era para ti Pero por qué mi pelo Si el problema No era yo Que nadie nos quite Lo que naturalmente somos Nueva línea CEDAL Recarga natural Con ingredientes naturales Para liberar tu pelo de impurezas Y devolverle su brillo natural CEDAL Mejorar la experiencia De las aplicaciones Y sitios que usamos frecuentemente Se ha vuelto fundamental Soho 25 años Potenciando la presencia En internet De grandes empresas De la región Desde sitios de e-commerce Venta de autos Casas Y por supuesto Sitios financieros Soho Diseñando experiencias Muy bien Seguimos debatiendo En Sin Filtros Hablamos de libertad de expresión En el día de hoy Ustedes pueden opinar Por supuesto A través de nuestras redes Sin Filtros Guión Bajo TV En Twitter También en Instagram Y en Youtube Estamos ahí también Para que nos vean Tomás Guevara Abogado Candidato Por el Distrito 8 Periodista y comentarista De espectáculos René Naranjo Nos acompaña en el día de hoy También por el Distrito 8 Estamos debatiendo Acaloradamente A ratos Reflexivamente En otros Cómo son estos programas Y es el momento Que nuestros panelistas Hagan preguntas Con respecto al tema Que nos convoca Por cierto A nuestros invitados Antes quiero partir Con un ejemplo Con algo Que quizás nos puede dar un pie Hace algún tiempo Hermógenes Pérez de Arce Se encontraba en un matinal De un canal abierto De televisión Y empezó a hablar Respecto a que Las personas No habían desaparecido En Chile O hubo una Apología A la dictadura En ese minuto Se lo sacó del aire Los conductores Dijeron Sabe que esto Está más allá De lo que yo puedo Soportar Así que Mejor Váyase ¿Tú qué hubieras hecho René? Yo lo hubiera Contradecido mucho más Yo creo que En este momento Que estamos En que no existe Esa legislación Del odio De la que hablábamos Y tú Y tú tienes La mala idea De invitarlo Sin preparación Adecuada Digamos Porque cuando Va a invitar Un invitado Polémico Tienes que tener Un set preparado Tú lo sabes ¿Cierto? Y en este caso Yo creo que Había que rebatirlo Había que rebatirlo Y decirle ¿Por qué creo yo Señor Que usted está Completamente equivocado Y además Está negando De manera Levosa Hechos Que ocurrieron En la historia De Chile Yo creo que Una cosa es tener Opiniones Todos tenemos Opiniones ¿Cierto? Pero esta cosa Es negar Hechos Porque ahí Hay más que una Diferencia O sea ¿Fue censurado? Bueno En rigor Fue censurado Digamos Claro Claro que sí Pero creo que El error Fue no haberlo Enfrentado Debidamente Digamos Por no tener Un panel Preparado Para esa conversación ¿Tú piensas Igual Tomás? Pienso que Fue censurado Pero yo quiero Yo quiero Mencionar Que tiene Los canales De comunicación Y los medios De comunicación Como este panel Por ejemplo Tienen un rol Fundamental A la hora De fomentar La democracia Y censurar En el fondo El discurso Del odio Porque No todo Este debate Se ha centrado En la responsabilidad Del Estado En la posibilidad De tipificar Ciertos delitos Ciertas actuaciones Que atentarían Contra El Estado De derecho Y contra La democracia Pero la verdad Es que los canales De comunicación Los canales De televisión Los medios De comunicación En general Los medios Tienen un rol Fundamental A la hora De decidir Que panelistas Llevan Porque nosotros Sabemos que El Morbo Es lo que más Vende Pero los canales ¿Cómo? Y el rating Lo que hace Es que hay más lucas Y con más lucas Hay más ingresos Entonces el rol Comunicacional Social de los medios También es súper relevante Y un incentivo Es un incentivo Muy perfecho Por eso es fundamental Que el Estado Participe Debidamente De los medios De comunicación Para poder garantizar El pluralismo ¿No es cierto? Sí Y tenemos que Relevar Esa importancia La importancia De los medios Y déjame agregar Otro punto Yo creo Hace unos meses No voy a mencionar El medio de comunicación Escrito Pero era el que Comentaban Que ahora ya Nos está Imprimiendo Los días de semana Tomó una decisión Muy importante Y que yo creo Que es fundamental Que todos los medios De comunicación Actúen en esa dirección Estás hablando De la tercera Que es que Declararon En su editorial Cuál era su posición Respecto al plebiscito Esto pasa En Estados Unidos Y en otros países Y yo creo que es muy sano Para la democracia Es muy sano Para la democracia Que nosotros sepamos Que acá Hay panelistas De distintas Tendencias políticas Y en la medida Que no existan Pluralidades de tendencias Es muy importante Que nosotros sepamos Cuál es el cariz Cuál es el prima Cuál es la orientación Que tiene la comunicación Que nos está llegando A nosotros Entonces Para recapitular Dos temas importantes En primer lugar Los medios de comunicación Tienen un rol fundamental A la hora de incentivar El odio Y llevar personajes Que su única gracia Es que Es que Es que Es que Es que generan controversia Y en segundo lugar Es importante Que los medios de comunicación Transparenten La línea editorial que tienen Eso es súper importante Perdón A ver Es súper importante Lo que Nosotros estábamos acostumbrados A que estas líneas editoriales Iban como por debajo Iban como un Como un mensaje subliminal Y lo que hizo la tercera Cuando dijo como Aprovemos Algo así Fue como Transparentar Una línea editorial Que mientras no se traspase Al trabajo periodístico De las noticias Del acontecer nacional Yo creo que Fue súper sano Estoy de acuerdo contigo Tomás Pero En países como España Por ejemplo Los diarios Todo el mundo sabe Que tendencias son los diarios Pero es que acá están bien Pero un poco Así como culebre Pero que no hay diversidad La única empresa Que está imprimiendo diario Es la empresa Mercurio Sí Entonces tú sabes Que tal diario La razón es de Ultra derecha Sabes que El mundo es de derecha Con un conservador Digamos Sabes no es cierto Que el país está ahí En ese Y por qué Porque es una sociedad Donde los medios Tienen pluralidad democrática Y que así es muy importante Que todas las voces Estén representadas En la sociedad Y que tengan Y que tengan espacio En la creación De opinión pública Porque Y esto es importante O sea Los medios crean Opinión pública Hoy también lo crean Las redes sociales Es que para allá Me encantaría entrar A las redes sociales Espero que nuestros panelistas Tengan preguntas Vinculadas con eso Y si hay Si hay una oportunidad Y una posibilidad Para ponerle Algún tipo de marco A las redes A través de La nueva constitución Yo quería pasar Al tema de las redes sociales Y salir un poco De la propiedad De los medios Que la verdad Es que es un tema Que es súper grave Pero yo no sé Si a la gente Le importa tanto La propiedad del medio Con tal de informarse Y yo creo Que las redes sociales Están cumpliendo Ese rol Digamos A veces son sesgadas Como pasa con Twitter En que ganaba el rechazo En Twitter En todas las encuestas Que hacía cualquier periodista Ganaba el rechazo Porque estaban pagados Los bots No No fue solo Claro Porque los bots Tú sabes cómo se programan Yo creo que es un bundillo Que no me acuerdo Cuánta gente tiene Twitter Aparte Pero tú sabes que fue así Yo no sé que fue así Para nada Pero la élite Es precisamente Twitter Tú dices que la élite No es Twitter Y la élite es Twitter No La élite no es Twitter Twitter marca la gente Los políticos De derecha dura Los políticos De izquierda dura Me refiero a la élite La ciudadanía muy activa Que eso es la élite Los activistas Me refiero a la élite También los medios De comunicación Se juegan de ahí También Por supuesto Como en el Talk of the Town ¿Qué pasa en ese sentido Con las fake news? Por eso les quiero preguntar Con todas las fake news Que aparecen en las redes sociales O con Twitter Que suspendió la cuenta De Trump Por haber incitado al odio ¿Hasta dónde debe llegar La legislación En las redes sociales? O sea No sé Se los pregunto a los dos Yo creo que mientras menos Legislación haya Sobre estas cosas Mejor Y yo tengo el deber De informarme Y contrastar La noticia que me llega Por redes sociales ¿Hasta dónde llega? Yo creo que el límite Es la incitación al odio Si tú estás escribiendo Un tuit Donde incitas A tomarse El congreso De un país Mientras está Consagrando al presidente Lo menos que pueda ser Esa red social Es suspenderse Por 24 horas Después lo suspendió Por más Yo creo que ahí Entramos en un problema Más complejo Pero si tú estás Incitando al odio Usando la plataforma Y la fake news Eso ya lo discutimos No, pero la fake news Lo han ido controlando La fake news Estoy de acuerdo ¿Estoy de acuerdo Tiene algún tío? Toma, disculpa Pero para agregar Además de la fake news Twitter en el último tiempo Y general las redes sociales Se han convertido En un paredón Quizás por la indignación De la ciudadanía Frente a los avances lentos De la justicia Qué sé yo Pero es común ahora Ver en redes sociales Particularmente en Twitter Funas ¿Creen que debería haber límites Frente a las funas Que se hacen en redes sociales? Yo para contextualizar Creo que es importante Separar Twitter O las redes sociales En general Del actuar del Estado Porque son organismos Son empresas privadas Y por lo tanto También pueden tener Reglas privadas Y creo que hay que hacer Una diferencia Bien importante Entre el castigo del Estado Y la posible penalización De las redes sociales Que sería por ejemplo El cortar la cuenta De Donald Trump Que por lo demás Yo no puedo estar Más de acuerdo Con eso Pero lo que sí Es importante también Es que En la medida Que estas redes sociales Tengan ciertas reglas Sean parejas Para todos No solamente Para los de extrema derecha Como el presidente De Estados Unidos O el expresidente De Estados Unidos Sino que también Para la izquierda Radicalizada Que busca incentivar La violencia Entonces No es por jugar La teoría del empate Pero es importante Que las reglas Sean parejas Y sean para todo Pero creo que Las redes sociales Sí pueden hacer eso Y están dentro De su facultad A ver Irina Yo creo que Una cosa es hablar De cómo reforzar O cómo limitar Pero creo que Hay un problema De acceso Lo hablábamos La vez pasada Con el tema Del derecho A acceso a internet Derechos digitales Claro Sí Derechos digitales Que yo creo Que es muy importante Para poder hablar De que estamos Fomentando la democracia Porque si es que Solo vamos a hablar De que nos parece O no nos parece Lo que se publica Hablemos también De quien puede llegar A leer lo que se publica Y cómo está estructurado También en el sistema De educación Para poder también Tener ciertas competencias Y herramientas De cómo se procesa La información Que en realidad Una materia Que está muy ausente También en las salas De clase De cómo es que se procesa El nivel de información Que se está entregando Hoy en día En redes sociales Y que creo que también Es un tema importante Para abordar esto Como no creo que Solamente haya que polarizarlo Sino que hablar De cuáles son Las deficiencias actuales Para que se pueda usar Como herramienta democrática Justamente en las redes sociales Las radios Una de las cosas Que es importante entender Siento yo Es que estamos En medio de al menos Tres revoluciones Tres transformaciones Completas Una que es el cambio climático Digamos la transformación climática Que es tremenda ¿No es cierto? Ya lo sabemos Otra es la revolución feminista ¿No es cierto? Que está cambiando Muchas cosas Muchísimas Más de lo que pensamos Y la otra es la revolución digital Que provoca este tipo De discusiones Como este límite De algo que no pensábamos ¿No es cierto? Como tú decías Una empresa privada Censurando al presidente De los Estados Unidos Algo impensado Hace tres años ¿Te fijas? Y por otro lado Como esa revolución digital Va a afectar todo Está afectando Todos los aspectos De nuestra vida ¿No es cierto? Entre ellos El de emitir opiniones Y de comunicarnos Por eso tal vez Por la relevancia Que tú planteas A lo mejor Constitucionalmente Hay una oportunidad A eso me refiero Y esa es la búsqueda Que estamos haciendo acá Concretamente A nivel Para llevar esto A nivel constitucional Que es lo que nos convoca Yo creo que el Estado Debe garantizar Como un derecho Fundamental Consagrado en la constitución El acceso a internet Yo creo que hoy día Por los tiempos que corren Como decía René Es una herramienta Que democratiza La sociedad Y nos da En definitiva Todo Más igualdad De oportunidades No solamente Por consagrar Este derecho Y darle efectivamente Cobertura A toda la ciudadanía Vamos a conseguir La tan anhelada Igualdad de oportunidades Pero si podemos avanzar Y un paso importante En esa dirección ¿Dentro de los derechos sociales Tomás? Así derecho a la vivienda Derecho a la salud Derecho al internet Estamos hablando De redes sociales Y hay sectores de Chile Amplios sectores Que no tienen internet Lo vimos con el tema De la educación Los jóvenes Los niños Que no podían acceder Al wifi Pero hay que ser responsables Porque yo creo Que el papel lo aguanta todo Y la ciudadanía No lo aguanta todo Entonces hay que ser responsables En esta discusión De ver cómo le vamos a dar Ejecución A estos derechos sociales Cuando tenemos tiempo En este programa Le pedimos a nuestros invitados En nuestra sección Vote por mí Porque eso es finalmente De lo que se trata Es mandar un mensaje Justamente A sus votantes ¿No? En una votación Con tantos candidatos Yo imagino Que un espacio como este Es parecido A un lingote de oro ¿No? Así es que Me gustaría partir Me gustaría partir Por ti Tomás Porque esto tiene 30 segundos Y a los 30 segundos Se apaga Es un ejercicio De síntesis De elocuencia Queremos promover acá Ese tipo de valores Entonces Quiero partir contigo Está el contador ahí Tu cámara Es la 1 ¿A los vecinos Le estamos hablando? O lo decimos Lo podemos decir nosotros Pero que no cuenten Dentro de los 30 segundos Aprovechando que son Los mismos vecinos Todo cuenta de los 30 segundos Esto es una suerte De challenge Prácticamente imposible No, no, no Distrito 8 Distrito 8 A ver 8 La gente no sabe Que distrito es Porque yo Nadie lo sabe Tomás Guevara Por favor Ahí están sus 30 segundos Su cámara es la 1 Gracias Este proceso constituyente Se trata de representar Los sueños Y los anhelos De todos los chilenos Y por eso Desde un tiempo A esta parte Nosotros hemos estado Recorriendo el territorio Y escuchando a los vecinos Porque eso es lo fundamental En este proceso Nosotros seguiremos Haciendo eso No tenemos un conocimiento Previo Ni venimos de los políticos De siempre Pero lo que sí tenemos Es oreja y calle Y seguiremos En ese recorrido Con nuestra experiencia Desde el Sename Con la experiencia De abogado Pero sobre todo Escuchando a los vecinos Porque eso es lo más importante De este proceso constituyente Así que los invito a conversar Los invito a seguirnos En nuestras redes sociales Y a seguir Escuchándonos Porque construiremos Listo, listo Se nos fue el tiempo Tomás De hecho tengo la impresión Que le dimos un poco más Le dimos un poco más Perfecto René tiene 33 segundos También por supuesto Porque esto es 23 segundos Por favor René Naranjo Sí, yo quiero representar Amigas y amigos Del Distrito 8 El mandato del 80% Ese mandato rotundo Que pide cambios profundos En la constitución Y en la vida En toda la convivencia Que tenemos en nuestro país No más abusos ¿No es cierto? En una sociedad más justa Más solidaria Más equitativa ¿No es cierto? Donde la voz de la gente Usted que está mirando Se escuche Se llegue ¿No es cierto? Y llegue a los circuitos De poder Quiero transformar el poder Quiero repartir el poder Que no pase más esto Que un presidente con 5% Puede seguir decidiendo Lo que pedimos La mayoría de los chilenos Quiero que usted participe Que usted sea parte De esta nueva construcción Ahí está Ya se Alcanzó justo Ya, bueno Está bien Ya Les queremos dar las gracias A los dos Tomás Muchas gracias por haber venido René, muchas gracias Que les vayan muy bien El lingote de oro El lingote de oro Tal cual A nuestros panelistas Muchas gracias Irina, Pancho Magdalena, Nico Nos encontramos por supuesto En el próximo capítulo De Sin Filtros Aquí Colaboramos de alguna manera En la escritura Del Chile que viene Ellos se van a tener Que someter El 11 de abril A la elección Pero nosotros también Por supuesto Desde acá Desde la comodidad De estos verguers Entrega sus perspectivas También Nos vamos Que estén bien Chao 25 años potenciando La presencia en internet De grandes empresas De la región Soho Diseñando experiencias Bite Me Burger Hamburguesas Sangus orgánicas Libre de hormonas De esteroides Y de antibióticos Sabor inigualable Hamburguesas Hechas con verdad Y Porque no da lo mismo Por quien votar Conoce a los candidatos A escribir La nueva constitución Para Chile Sus ideas Y propuestas En Ciudadanoempoderado.cl Presentaron Sin Filtros